Ya estamos grabando, ¿vale? Ya estoy grabando esto para YouTube porque también quiero que lo que os voy a comentar ahora mismo la gente de YouTube lo sepa, ¿vale? A partir de hoy, lo que sí que se va a implementar 100% es que vamos a tener un contenido exclusivo de jugar a los juegos de Yu-Gi-Oh, ¿vale? Me he creado un TikTok para jugar a Yu-Gi-Oh, para los juegos de Yu-Gi-Oh, me he creado, o me voy a crear, mejor dicho, un canal de YouTube exclusivo para los juegos de Yu-Gi-Oh Y voy a streamear de forma exclusiva en la plataforma Kik, en la plataforma verde, los juegos de Yu-Gi-Oh Por lo tanto, aparte de tener este canal, que esto es el principal y siempre lo va a ser, voy a crear totalmente separado de esto, una nueva forma de crear contenido Y esa nueva forma de crear contenido, amigos, va a ser, obviamente, digamos que el jugar a los juegos de Yu-Gi-Oh y crear contenido prácticamente diario sobre Yu-Gi-Oh, Duel Link y Master Duel, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues hoy, chicos, si hoy se llena la barrita, para que veáis las ganas que yo tengo de disfrutar de, digamos que de los juegos de Yu-Gi-Oh Y de este nuevo proyecto, por así decirlo, es que si hoy se llena la barrita, aparte de llegar a hoy a un capítulo God, a un capítulo bueno, aparte de esto Vamos a tener también, hoy comenzaremos a jugar para llegar a Rey de los Duelos en Duel Link con nuestro Deck Toon Lo iremos mejorando, iremos haciendo ranked hoy para subir a Rey de los Duelos Pero es que aparte de esto, también mañana haremos un directo especial de Duel Link y Master Duel, donde será todo el directo jugando Solamente si se termina de llenar esa barrita, solamente eso, ¿vale? Así que, chicos, a disfrutar del día de hoy y a ver si se puede llenar para hacer esa locura Let's go Hola, Nidro Hostia, el protagonista O sea Un bucle infinito El audio Que está desincronizado el audio Voy a comprobarlo yo, un segundo Que se te cae el anillo Estos también salen en el manga de Yu-Gi-Oh, chicos Que dentro del manga de Yu-Gi-Oh hacen otro manga, también sale Y van los elfos, meh Elfos ¿Qué? ¿Qué? Con esteroides. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Pero ¿sabes lo va a reventar? ¿Lo va a poner hasta arriba? ¡Suscríbete al canal! 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 No, en esto se lo va a poner difícil a Sans, ¿sabes? A ver, obviamente este pavo es tan fuerte Porque se ha juntado con el villano principal de la temporada ahora de la saga, tío Míralo, míralo, míralo El fucking rank up, de verdad, tío Qué locura Para Parian A ver, podríamos decir que estamos en el comienzo de un arco nuevo Pruna bestia, tú Vamos, Sarc ¿Ahora cómo te vas a salvar? Esta habilidad ya la conozco La carta más rota del juego, ¿eh? La que le está metiendo, tú Del anime, he dicho del juego, pero bueno Los juegos de Yu-Gi-Oh Dio Que,見つけたようだな Daが無駄なことさ 結末はもう動かない 結末って 悲しいイラストさ 君たちにも教えてあげよう 囚われの姫を助けよう ダ 悲しいイラスト 悪魔の使者シャーク ヒーローの俺が戦い ついに悪を滅ぼす だが時すでに遅く 姫は永遠の眠りについてしまったのさ つまり お前はデュエルに負け お前の妹は助からない そんな そんな じゃあ 何をやったって 無駄ってこと そんなことない え こんなもんに 俺たちの未来を決められて ザバッカよ シャーク立てよ 立って戦えよ 今はお前しか 妹を守らない ハズラシャーク 毎世の仲間は全部 ブチロム それがシャークだろ utilizando el poder de la amistad de Yuma りょうが 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 デュエル 絶対勝てね そうだ りょう どんな未来が待ってるか 知らないが 俺が守る だからりょう 目を覚ませ りょう 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 quien vende el poder de la amistad es el poder de la familia りょうが りょうが りょう りょう ばかな なぜ りょうさん りょうまくん これは おー りょう 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero quién es esta paga? Oye, pero... ¿Y eso? ¿Y eso que está...? ¿Ve? Dios mío. ¿Y eso? ¿Y eso? De arreglos florales No le pega nada El tema de estar arreglando flores El Brian ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, el del pelo naranja ¿Y la hermana que es Jesucristo? ¡Ah! Escuchad Basada Basada ¿Qué va a duelar? ¿Qué va a duelar? ¿Veis? Pero es que me ha molado que te cagas, ¿eh? ¡Qué guapo! Sí, sí, el primer duelo de la hermana A ver qué tal Esa es buena A ver el deck que utiliza Para contrarrestar a Sar También será Sar Entiendo Tres monstruos de nivel 3 Hará la fusión Bueno, llámalo fusión Llámalo XZ Y esto en el primer Y daño de 1500 de gratis Oye, 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 oye 1500 de free Name it ¿Cómo nos...? ¿Vale? ¿No es un tiburón? ¿Qué os тебя dan? El regußón, ¿por qué? D печalo, tu vas a oye, 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 oye... ¿Spierotototototototototototototototototot 서 funnichototototototototot recording Versión de daño Que en vez de hacer daño directo o de destrozar monstruos Daño por efecto Hostia la carta Putos Brian tío Putos Ay Ay ¿Qué es lo que se está haciendo? F makes No Le ganaría, ¿eh? Hubiera puesto 3 cartas boca abajo Nadeşikの効果を恐れて 手札を多く伏せたのが アダになりましたわね どういうことなの 私はタオヤメの効果が発動する前 トラップカード ダイヤモンドダストを発動していたのよ このカードはフィールド上に存在する 水属性モンスターを全て破壊する よって私のフィールドのカードは2枚になり 同型で2000のダメージになりましたよ さらにこのカードは はい、マンザネを 全て破壊する前 お前、最も勝利者 はそれらの サーク が彼女の 私だけで それを Vale, otra cartita más De aves ¡Fua! ¡Cómo está tanqueando! ¡De aves de hielo! ¡Sí, sí! ¡Hazlo! ¡Hostia, renace el monstruo! ¡Guay, está con las trampas, de verdad, eh! ¡Y más daño por efecto! ¡Más daño por efecto! ¡Sí, sí! ¡No se puede hacer que el card no se pueda lanzar! ¡Suscríbete al monstruo! ¡Suscríbete al monstruo de Soya de hielo! ¡Suscríbete al monstruo de Kamishiro Ryonga! ¡Suscríbete al monstruo de Kamishiro Ryonga! ¡¿Qué es esto?! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Se ha metido con su hermano, eh! ¡Se acaba de meter con su hermano! ¡Hostia! En vez de Shark proteger a la hermana La hermana protege a Shark ¡Hostia! ¡Se viene! ¡Es el momento de que Ryo lo haga! ¡La llamamos la reina de las ventiscas a partir de hoy, eh! ¡Vámonos! 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 Qué buen efecto Y ahora va a poder Literalmente destrozarle su mind card Yuma cállate la boca Te castigaré más tarde Es la Ana de Yu-Gi-Oh Basada Basada, chico Ey, ey Vale, hazlo Hazlo, Ryo, hazlo Va a ser mi, de momento, mi personaje favorito del anime La hermana de Shark Tú chaos Está chao Chaíto Menudo descubrimiento de Ryo-Doo Tengo personaje favorito ¿Te imaginas que le da una hostia? Eh, 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 tú Sharkbrother Yuma, brother Brotherは妹じゃなく弟 Ah Do, doっちでもいいだろ Toにかけ Ah Oh, 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 oh. あれ?いつの間に寝ちゃったんだろう あれ?リオさんは? まあまあのデュエルだったな シャーク、いつから? 初めからだ ずっと見てたわけ? アドバイスが必要だったか? まさか 僕らが寝ている間にデュエルを リオさん、今度私にもデュエルを入れてください 喜んで シャーク、お前の妹すっげえ強えな まだまだ甘いところはあるけどな ランバーズを持つシャーク リオさん、リオさん、リオさん、チャンネル登録を使っています カミシロ兄弟と キャミシロ A ver, no se puede ser. Bueno, aparte de continuar con el directo, que bien me lo estoy pasando, aparte de continuar con el directo, tengo que daros la gran noticia para que lo hagáis. Ya sabéis, todos los que estéis aquí, o deberéis de saberlo porque hoy lo estoy spameando bastante, la verdad. De que vamos a tener de nuevo al Tito Davis retomando el trono como el mejor duelista de Yu-Gi-Oh! Para ello, pues obviamente vamos a crear contenido de Yu-Gi-Oh! de los juegos Dueling y Master Duel, como lo podéis estar viendo en el título de este directo. Pero hay una peculiaridad, y es que yo haré directo todos los días de Yu-Gi-Oh! Dueling y Master Duel, ¿vale? Yo todos los días haré directo de estos juegos, pero no va a ser aquí, chicos. No va a ser en Twitch. ¡Davis! ¿Dónde va a ser? No te preocupes, mi bro, no te preocupes porque te lo voy a decir ahora mismo. El directo o los directos serán de forma exclusiva en otra plataforma, que es igual que Twitch, pero la vamos a dedicar para hacer contenido exclusivo, donde se van a quedar todos los directos resubidos y un largo etcétera, ¿vale? Esta plataforma es Kik, es esta plataforma, y me podéis buscar en Kik como Daviscra. ¡Let's go! ¡Vuelvo loco, eh! ¡Veamos tres! Me he vuelto loco, yo creo. Me he vuelto loquísimo, pero me da igual. Es lo que hay. ¡Ja! ¡Hostia, Elon Brian! ¡Hostia, y cada Brian se llama de una forma, no me jodas, tío! ¡Misael, Arito, morrido! ¡Suscríbete al canal, no me jodas, tío! ¡Suscríbete al canal, no me jodas, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, espera! Acabo de caer. A los hombres, los duelos, lo son todos, mujeres. Ganar un duelo en esa forma. Digamos que... ¡Ah! ¡Oy! ¡Abene! ¡Oh, por favor! ¿Estás bien? Oh... T... Sí, ¿qué pasa? Voy a spoilear. Álvaro. Tienes que verlo, ¿eh? El final. ¡Falta de afecto femenino. Ah! Tienes que ver más, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡ pozada de! ¡Ah! ¡No, modo de haber! ¡No,ред! ¡ politically now! ¡Eh! ¡Quiz Weatherman! Please wait. ¡Eh, eh... Margaret that treffen! ¡Eh, eh... Así es como se defiende a la novia, chicos Y lo sigue intentando, ¿eh? ¡Ah! 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 Espera, esperate que lo sigo intentando ¡Otra oportunidad! ¡Yos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, tío! ¡Cuántas trampas estamos viendo últimamente! ¡Están rompiendo el lore, tío! ¡Con tanta trampa! 800 puntos más de ataque, ¿no? Hulk se ha liberado, ¿eh? Hulk se ha liberado, ¿no? Hulk se ha liberado, ¿no? Hulk se ha liberado, 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 Hulk Porque ha confiado En el poder de las cartas En el corazón De las mismas ¡Grande! Oye, grande nuestro amigo El Yuma ese, ¿eh? ¡Pero! ¡Pero! Cotter ¿Qué es? Laser oh yuma oh que te pasa esto es lo que yo creo que es que no solar yuma que no voy a que no car ¿Panas? Vale, 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 vale ¿Panas? Pero se acaba de hacer pana Esto se me ha ido totalmente, ¿eh? ¡Se ha acabado ya! Pues si se ha acabado ya tenemos que poner el siguiente capítulo, ¿no? ¿Ga, gaga, gaga? ¡Ga, gaga, 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 ¿A una chica mascota? ¿A una chica? parece una chica justo die hundred 水 claro que no tengo mucha de lo que pauno cauros ¿Comb somebody? ¿Comb? ¡A 139 una son ¡¿¡¡¡¡¡¡loy! ¡¡ ¡ANDrultos!!!! ¡¡¡¡¡¡¡ materials!!! ¡¡ ¡¿¡¡¡¡ czyli institutions, ¿¡¡¡¡¡¡euinte Waar fifty and 這 mon���aps Guau, lo de Ryo no tiene sentido, ¿eh? Es menor, David. ¿No he dicho nada? Mira, Yuma preparando su deck. Como nosotros vamos a preparar el nuestro, chicos. Peleados entre ellos, ¿eh? Por fin lo vamos a ver pelear contra el Brian. ¿Qué? ¿Qué? Es que, le voy a decir ahora mismo, Pairus, ¿cómo no sospechan del chocolove este con esteroides? ¿Cómo no sospechan del chocomamado, tío? ¡Gilato, ¿qué y 75? ¡Paito estaría de nuevo! Estamos en primer lugar de su marketing en el campño. ¡Vevalista en el tiempo! ¡ Lewisón, como introduces todos los que se dotanonan iitas! ¡Suscríbete al canal! 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 En esta no se va a ver ni el varia, ¿no? ¡Si pierde, desaparece! Desaparecer con su propia carta, el Brian Koo ¡Hazlo! ¡Hazlo! Que precisamente, el chocomagado, coloco en esteroides, esa carta para engañar y que le ganaran a Yuma Y ahora está en la F Como ahora pierda, va a ser un tremendo ridículo Todo terminó, se viene Se viene, se viene, se viene, se viene 500 puntos de daño por cada carta en la mano ¡Apuntito, chicos! ¡Apuntito! ¿Ha dicho ellas me llevarán al cielo? Yo también pienso que ellas me pueden llevar a mí al cielo, ¿vale? ¡Apuntito! Cuando llega Jesucristo, pues pasamos de masa, chicos Cuando llega el Papu, como se dice, el verdadero... Más sin querer, haciendo un duelo a su enemigo, ¿sabes? ¡Dios! ¡Corre! ¡Oh, a menudo bateada! ¡Honron! ¡Honron! ¿Se llama así? ¿Honron? One two kill, chicos ¡Vapeada! Yuma acaba de salvar a su... A su enemigo Que era lo que estábamos haciendo Hostia puta No se acuerdan Tienen la mente borrada Pero no me olvidaré de esto Elizando A los Brian Capitulazos hoy Raros, pero me han gustado